Se presentó en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires la obra Videodanza y el Mar, una pieza coreográfica filmada en el Partido de la Costa donde fueron encontrados los cuerpos de los desaparecidos arrojados al mar durante la última dictadura militar. Si bien nosotros hemos hecho coreografías que tienen que ver con los desaparecidos con todo lo que nos pasó, que ya sabemos demasiado es un homenaje esencialmente a los familiares que están buscando en este caso fue la búsqueda de los restos que empezaron a aparecer en el mar bueno, como Azucena Villaflor, como tantos otros que fueron arrojados al mar y que aparecieron en las costas de Buenos Aires. Es la primera vez que armamos un Videodanza porque los otros que hemos hecho son videos de coreografías armadas esto no era una coreografía, fue pensado para hacer en el mar entonces, bueno, la patriada fue irnos todos a la costa con todo el grupo, que son como 50 personas y bueno, generar todo esto, ¿no? Esencialmente es eso, es un gran homenaje a todos los familiares que tenemos desaparecidos. En esta creación se junté el trabajo de dos elencos el Grupo Expresión de Buenos Aires, del que también soy directora que son estudiantes del Departamento de Artes del Movimiento estudiantes avanzados y con ellos hago trabajo social desde la danza y el elenco bailarines toda la vida o sea que hubo un momento de creación conjunta de los dos elencos. La gente del Partido de la Costa nos acompañó mucho artistas, personas de la cultura, vecinos, la gente de la Comisión por la Memoria hubieron cinco integrantes, cinco personas del Partido de la Costa que se sumaron al proyecto y bailaron y están en la videodanza y que lo hicieron ahí, en ese momento, ¿no? Y esto es lo que tiene la danza comunitaria la posibilidad de que el que viene por primera vez se sume a lo que ya está organizado. Trabajar sobre la memoria creo que es algo así como una responsabilidad social del artista hay muchos artistas que trabajan con una mirada muy centrada en sí mismos y se pierde esta otra opción que es trabajar para la memoria y trabajar con el otro y construir con el otro El proceso creativo para llegar a la obra y la obra en sí permite elaborar duelos proyectar situaciones del mundo interno ya sea desde la propia subjetividad como también de los grandes traumas sociales entonces a nosotros nos sucede que hay gente que se conmueve mucho porque le toca con la propia historia y otros porque por la historia social en sí por rememorar esa situación y personas que por ahí nunca esas personas que cuando pasaban estos traumas tan terribles y las persecuciones y la violencia parecía que no se enteraban de nada, ¿no? como que sí, estaban los militares en el poder pero como que no veían que había tortura que había centros clandestinos no se enteraban de nada y muchas de esas personas también llegan a este espacio entonces es como una toma de conciencia a todo nivel el trabajo por la memoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!